Bienvenidos a un emocionante viaje hacia la revolución de la inteligencia artificial. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ganar dinero de forma sencilla y efectiva, utilizando la IA? Hoy, descubrirás las mejores oportunidades para generar ingresos mientras trabajas solo unas pocas horas al día. Desde la automatización de YouTube hasta la creación de herramientas de software de IA sin necesidad de programación, te guiaré a través de estas fascinantes posibilidades que podrían cambiar tu vida. Así que, si estás listo para desbloquear el potencial de la IA y mejorar tu situación financiera, sigue viendo. Continúa viendo hasta el final y descubre qué necesitarás para lograrlo, comencemos. Estas son las mejores actividades paralelas realistas de la IA que le permitirán pagar el alquiler con solo unas pocas horas de trabajo cada día. Podría ganar fácilmente $3,000 dólares más al mes. Todo lo que necesita hacer es elegir uno y tomar medidas enfocadas y constantes como este video. Si estamos emocionados de ganar dinero con IA, ahora entremos en ello. El primer paso secundario es la automatización de YouTube, más específicamente un canal de YouTube sin rostro, lo que significa que no necesitan una cámara, así que si no saben qué canales de YouTube sin rostro son. Básicamente son estos videos que tienen un narrador de voz en off que cuenta una historia sobre un tema específico. Debería ser una gran idea para que un ex comentarista de UFC se convierta en un experto. Entonces solo tienes una presentación de diapositivas de imágenes o videos que van con la voz en off. Es muy sencillo. Los he visto en todas partes, es muy popular ver videos educativos o históricos con ese estilo y ahora, con herramientas de voz de IA como 11 Labs, tu voz ni siquiera es necesaria. Sí, eso era IA, así que tengo un amigo personal que tiene un canal de YouTube sin rostro y su el canal está en el nicho de historia y lo que hace es elegir un tema específico. Luego busca artículos sobre ese evento y le pide al CPT del chat que los escriba en el formato de un guión de video. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna actualización sobre cómo sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial. Dale me gusta si estás disfrutando del contenido hasta ahora y sigue viendo para descubrir aún más oportunidades emocionantes. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase, dinero inteligente abajo en la cajita de comentarios. Continuemos. Una vez completado, usa Quobat para reformular el guión en un nivel alto. Descargo de responsabilidad del nivel de lectura escolar si está utilizando artículos como este. Asegúrese de acreditar el artículo real vinculándolo y dándole al autor los créditos adecuados y no lo copie palabra por palabra. A continuación, necesitamos la narración en off y para ello el creo. Un clon de IA de su voz fue a Eleven Labs y alimentó el texto del algoritmo narrado por él. Eleven Labs luego lo usa para crear voces en off de IA que suenan igual que su voz. No tienes que usar tu voz. Puedes usar cualquier voz o incluso tienen voces preestablecidas que cualquiera puede usar una vez que haya clonado la voz. Todo lo que tiene que hacer es cargar el guión y así tendrá voces en off instantáneas de IA una vez que esté hecho. Ahora todo lo que tiene que hacer es editar el video. Pero aquí es donde agregas tu toque humano y realmente te distingues. Descarga un software de edición gratuito llamado DaVinci Resolve. Editar videos es realmente fácil. Apuesto a que puedes aprender los conceptos básicos en aproximadamente una hora. Pero una vez que lo hayas descubierto, simplemente continúa. Si busca material de archivo en su nicho, básicamente son imágenes y videos del tema que se pueden usar de forma gratuita en Internet. Solo busque en Google el material de archivo de su nicho. De modo que cuanto más esfuerzo ponga en esto, mejores serán los videos, lo que significa que más vistas obtendrá. Realmente asegúrese de tener la mentalidad de hacer excelentes videos. Solo porque las herramientas de IA lo hacen rápido no significa que deba apresurarse a hacer muchos videos de baja calidad. Necesita tomarse ese tiempo para que la IA lo resuelva y poner eso. Para crear una mejor experiencia de visualización para su audiencia. Pero ahora que ha terminado de editar y los videos están completos, lo último que necesitará es una miniatura I. Para crear una miniatura. Todo lo que necesita es la mitad del viaje. Mi amigo usa a mitad del viaje para hacer sus miniaturas. Lo mantiene rápido, fácil y simple y han estado funcionando muy bien y así, listo. Este sistema de inteligencia artificial te convertirá en un YouTuber superhumano con niveles extraños de... Productividad. Mi amigo hace cada uno de sus videos en menos de 3 horas y el mes pasado ganó $4,000 solo con anuncios de YouTube. Si estás interesado en crear un canal de YouTube sin rostro como mi amigo, de hecho hizo un curso gratuito que muestra todo el proceso paso a paso y te enseña cómo hacerlo. Y uscada herramienta. La dejaré en el primer enlace de la descripción a continuación. Vale, la siguiente es mi favorita y es, con diferencia, la mayor oportunidad para ganar la mayor cantidad de dinero y es crear una herramienta de software de IA sin código. Unbubble. Esto es un gran problema porque todo el mundo sabe que las empresas de software son el mejor modelo de negocio porque solo tienes que fabricar el producto una vez y luego puedes venderlo a miles de miles de clientes. Tiene un apalancamiento realmente alto. Esto es lo opuesto a digamos un restaurante donde tienes que crear un nuevo producto para la comida cada vez que hay un nuevo cliente. Pero la razón por la que la mayoría de la gente no ha creado una empresa de software es porque tradicionalmente tienes que contratar a un desarrollador y eso es muy caro, pero gracias a la evolución de ya no hay código. Así que si no lo sabes, buble es una plataforma sin código que ayuda a personas sin conocimientos técnicos a crear aplicaciones web, algo así. Como Shopify te ayuda a crear tiendas en línea sin código. Google te ayuda a crear empresas de software sin código, lo cual es revolucionario porque ahora puedes crear sitios como Facebook y Airbnb sin tener que contratar desarrolladores inicialmente. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad, pero luego hice que mi equipo lo probara por sí mismo y, créanlo o no, crearon una herramienta de software de inteligencia artificial completamente funcional para ayudar. Estudiantes con su tarea, todo lo que tenían que hacer era conectar la API de guía abierta para crear burbujas y diseñar la aplicación para un caso de uso de nicho específico. Espero que hayas encontrado esta información valiosa y te sientas inspirado para explorar las oportunidades que la inteligencia artificial tiene para ofrecer. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias en la sección de abajo. Nos vemos en el próximo video y no olvides suscribirte para seguir aprendiendo sobre este emocionante mundo de la IA. Hasta pronto.